Música Tenemos que reciclar Sí, hay que reciclar Tenemos que reciclar Sí, hay que reciclar Tenemos que reciclar Sí, hay que reciclar Lindo, 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 lindo Así es, así es La gente dice a veces que uno no puede soñar con cambiar el mundo, pero yo creo que uno puede soñar con cambiar el mundo, pero puede cambiar su mundo. Y el mundo de cada uno de nosotros es donde trabajamos, nuestras casas, donde estudiamos, es el espacio donde nosotros tenemos capacidad de influencia. Y la capacidad de influencia nuestra se tiene que mirar liderando con el ejemplo. Lo que tratamos de hacer desde el Ministerio del Ambiente es lograr que en cada decisión que tomen las personas, las empresas, las escuelas, los ciudadanos, las ciudadanas, los municipios, el componente ambiental esté presente. Y lo podemos hacer desde el lugar donde ustedes viven, por ejemplo, cuando en la familia alguien decide ir a comprar el pan y opta por hacerlo con una bolsa de tela y no espera una bolsa de plástico o en el mejor de los casos una bolsa de papel. Lo podemos hacer cuando tomamos la decisión de venir, por ejemplo, a comprar a la biofeca y traemos nuestra bolsa reutilizable. Lo podemos hacer. Es una cuestión de hábito, es una cuestión de cultura. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado en estos casi siete meses que tengo el honor de servir a mi país como Ministra, es que todos a los que les hemos tocado las puertas han dicho sí, pero han dicho sí sin condiciones, absolutamente abiertos, comprometidos, nos han dado su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Por eso es que creo que sí, cuando decidimos la campaña Menos Plástico, Más Vida, no nos equivocamos. Gracias, porque todos ustedes están apostando por la vida. Y gracias a ustedes por venir, porque sin ustedes, todo lo que nosotros hacemos no tiene sentido. El Perú primero. De las áreas naturales protegidas de Llanachá, Chemillén. Ay, bueno. Ay, no, no. Ay, no. Ay, no. Saludo. Yeah. Sí. Ay. Y ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!